¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ale González y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, así es, encontramos la receta secreta de la Coca-Cola. Bueno, eso está por verse. He visto múltiples videos acerca de esta receta y la verdad, tengo ganas de hacerla para ver si es cierto. Como gran fanática y conocedora de la Coca-Cola, vamos a ver si es verdad que la combinación de todos estos ingredientes es la de la Coca-Cola. Así que, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar un racimo de cilantro, ya está lavada, desinfectada, clima. El jugo de una naranja. Vamos a necesitar también una varita de canela, nuez, de preferencia que esté molidita, triturada. El jugo de un limón, vainilla, azúcar, colorante comestible, una taza de café negro y agua mineral. Se supone que la combinación de todos estos da resultado a la Coca-Cola. Así que, vamos a empezar con la preparación. Como primer paso, vamos a introducir a nuestra licuadora el cilantro. Cilantro, o el cilantro, con agua. Vamos a ponerle, ahí es que no veo, 50.5. Y vamos a limpiar. Ya que tenemos esto licuado, vamos a pasar a una cacerola. Para introducir los demás ingredientes, porque esto se tiene que ir al fuego. Tiene que hervir. Así que, vamos a la estufa. Ya estando aquí en la cocina. Vamos a poner esto. Y vamos a añadir lo que licuamos. Y vamos a añadir el azúcar. Cuando no están arreglando cosas, pasa un avión. Es lo malo de traer uñas largas. No me va a ganar una bolsa de azúcar. Vamos a añadir el azúcar. En lo personal, no voy a poner una medida exacta. Obviamente no lo voy a echar todo. Claro está. Así que es un montón. Pero está. No son muchas. El verde. Muy bien. El mol. Esto lo vamos a rayar. Un tantito. Tenemos que añadir la mitad de un limón. Ok. Y unas naranjas. Yo soy muy mala para exprimir las cosas. La verdad. No se preocupen si se van las semillas y eso ya al final lo vamos a colar. Ya que hierva, la vamos a dejar reposar tantito. Normalmente para que se enfríe. Y lo vamos a colar. Otra. No sé cómo le hacen para exprimir, no tengo fuerza. No sé cómo le hacen para exprimir la mitad de un limón. Vamos a hacer los limón. Vamos a dejar reposar tantito. Vamos a hacer la taza. Y vamos a añadir la taza de café negro. Después le vamos a echar No lo abran así jamás Se lastiman sus dientecitos Un chorrito de vainilla La canela Y la nuez Y la vamos a echar con las manos Con las manos limpias No es Vamos a batir Batir, 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 batir La verdad es una receta medio extraña Y ahora va el colorante Este que se vea totalmente enero No lo veo verde Sí, pimienta Vamos a dejar que esto Hierva Hierva, hierva, hierva Eso Pero a que hierva Que hierva me suena a una rama Y ahorita que hierva ya no voy a decir que show Cómo va el asunto Créanme Si esto resulta Un verdadero fake Me voy a sentir muy decepcionada La verdad Así que esperemos que no sea un fake total Y funcione Tengo expectativas muy altas acerca de esto Así que Espero Funcione Bueno, esto Ya está un poco más tibio Se hiervió y todo Solo falta colarlo No sé por qué, pero siento que voy a ser un cochinero Lo presiento Ya saben Así como lo que pasó con mi pantalón Ay, Dios Ay, Dios Y esta cosa sí está caliente Yo creo que nos vamos a esperar un poco Me acaba de sorprender El olor Huele muy bien No puede ser Vamos a dejar que sea un frío un poquito más Y regresamos Esto ya está Algo más frío Voy a quitar la varita de canela Y voy a colarlo Pero siento que voy a estar muy reguero Esperemos y no Vamos a hacerlo con cuidado No estoy diciendo que reguero Lo estoy manchando No sé Listo Mi mamá me va a matar Voy a dejar que se enfríe un poquito más Para poder meter tantito al refri O de pérdida que esté a temperatura ambiente Para ya pasar al último paso Y probarlo Bueno chicos Ya tenemos aquí Pues el vaso Nos lo vamos a servir Y el agua mineral Sobrir Bueno, aquí tenemos el agua minera Y aquí está el merjuge Este vasito Con cuidado lo voy a verte Porque siempre hago mi cochinero Pero ya saben Así está Así está Y la vamos a echar Si es un fake O enoja De verdad La hora de la verdad A A ver Si sabe Como una coca cola Solo Que En sí En sí Como una coca 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 100% No Yo creo que como un Un 85% Si sabe a coca cola Solo que el sabor Que más perdomina totalmente Es el del cilantro Pero si está buena Si está buena Si, si está buena Me sorprendió La verdad Me sorprendió Es muy semejante El El sabor A la coca cola De verdad Yo le doy un Igual Un 9 Le voy a dar Un 9 Le voy a dar La neta Está muy bien Me gustó Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Y activar La campanita Para que youtube Les recuerde Cuando suba un nuevo video Nos vemos en la próxima Les mando un beso Bye